Hace poco fue lanzado el juego Emporos, un juego de mesa chileno, y en el marco de la celebración de este primer aniversario de Diluvio Lúdico, nos han enviado una copia para poder sortearla y regalarla. Así que vamos a hacer un sorteo que se va a abrir hoy día, martes 21 de abril. Vamos a hacer el sorteo el domingo 26 de abril, durante la tarde, con el estreno del video tutorial de Emporos. Para participar, lo único que tienen que hacer es suscribirse aquí al canal de Diluvio Lúdico y dejar un comentario en la zona de comentarios. Pueden comentar, por ejemplo, su juego chileno de mesa favorito, pueden hacer algún comentario preguntando algo sobre el juego, pueden también acceder ahí al link de la descripción, donde aparece mayor detalle y mayor información del juego, para que lo puedan ir conociendo. Pero a partir de hoy día, martes 21 de abril de 2020, ha abierto el concurso para señalar al ganador o ganadora el día domingo 26 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!